¡Vispera de Navidad y el presidente electo recibía un regalo anticipado, un vinilo de una de sus bandas favoritas, TUL, la misma que ha compartido más de una vez en redes sociales y que suena así. Es que por estos días su fanaticada lo sigue donde vaya. Yo siento que hay una sensación como un viento de cola muy positivo y que hay como mucha, muy buena recepción de la gente. Pero tengamos mucho cuidado también en no idealizar a nadie y partiendo por mí, nosotros todos los que trabajamos en este equipo somos seres humanos que también están expuestos a equivocarnos. Tendrá una cena navideña con Irina Caramanos y su familia en Santiago, pero antes se decidió ir a vacunarse a San Miguel. Es que según informó el propio mandatario electo por haber tenido COVID-19, su tercera dosis se retrasó. Como un ciudadano más, esperó su turno y preguntó por posibles malestares. Malestar que no llegó por la vacuna, pero sí por declaraciones desde el extranjero. Cuatro días después del triunfo, el polémico Jair Bolsonaro pidió a su cancillería felicitar al nuevo mandatario electo. Era el único en la región sin haber saludado a Boric en una transmisión en vivo este jueves. El presidente brasileño evitó saludar al diputado chileno y optó por una fría descripción electoral. A sus palabras se sumaron algunos tweets de su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien comparó las propuestas de Boric con las promesas de Chávez y Maduro. No la había visto, lo vamos a analizar después. Yo creo que hay que tener relaciones institucionales y a diferencia, o sea, yo no voy a tener declaraciones destempladas. Creo que en políticas de Estado y relaciones exteriores hay que ser un poquito más cuidados. Es que la carta de apruebo dignidad no era precisamente el candidato de Bolsonaro quien ha recibido en Brasil a José Antonio Kast. Además, Boric le ha dedicado más de una crítica en redes sociales. ¿Es tensa la relación con Bolsonaro? Claramente somos muy distintos. Primer roce de Boric a nivel de política exterior. Nada nuevo para el propio Bolsonaro, quien también se demoró en saludar al argentino Alberto Fernández por su triunfo presidencial en 2019. Polémica con que Boric cierra su primera semana como presidente electo marcada por diálogos y reuniones para definir quienes integrarán su gabinete.